Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de estadística descriptiva. El día de hoy comenzaremos el capítulo 3 con las medidas numéricas y en esta ocasión veremos las medidas de localización. Solo veremos tres de las primeras que son media, moda y mediana. La medida de localización más importante es la media o valor promedio de una variable. La media proporciona una medida de localización central de los datos. Si los datos son datos de una muestra, la media se denota x barra. Si los datos son de una población, la media se denota con la letra griega mu o miu. En las fórmulas estadísticas se acostumbra denotar el valor de la primera observación de la variable x con x sub 1, el valor de la segunda observación con x sub 2 y así con lo siguiente. En general, el valor de la yésima observación de la variable x se denota x yésima. La fórmula para la media muestral cuando se tiene una muestra de n observaciones es la siguiente. Es común encontrar este tipo de definiciones, entonces la media muestral viene de una muestra, la vamos a denotar con x minúscula y una barra encima, y va a ser la sumatoria de las observaciones sobre la cantidad de observaciones. Para ilustrar este cálculo, vamos a hacerlo de dos maneras, entonces dice, para ilustrar el cálculo muestral considera los siguientes datos que representan el tamaño de 5 grupos de una universidad. Tenemos 46, 54, 42, 46 y 32 las observaciones. Se emplea la anotación x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5 para representar el número de estudiantes en cada uno de estos de los 5 grupos. Tenemos x sub 1 hasta x sub 5, por lo tanto para calcular, hacemos lo siguiente, x barra, recuerden que es la sumatoria de las observaciones, entonces vamos a hacer las observaciones que serían 46 más 54 más 42 más 46 más 32, dividido en el número de observaciones. Por eso es importante colocar acá los subíndices para indicar que son 5 datos. Al hacer correctamente esta operación, obtenemos 44. Y podemos concluir que la media muestral del tamaño de estos grupos es 44 alumnos. Sugerencia para el curso de estadística, los resultados no tienen significado si no tienen unas unidades. Pueden ser alumnos, puede ser dinero, puede ser cantidad de empleados. Nunca dejar las respuestas con el número solo. Como ya sabemos el procedimiento para hallar una media, lo haremos por razones prácticas en el software Excel. Para ello haremos primero el ejercicio que acabamos de hacer y ahora haremos con más datos. Tenemos nuestro entorno Excel y he copiado los datos, en este caso he elegido verticalmente, pero voy a demostrar que también no importa el orden, tampoco importa si están ordenados o no ordenados ascendentemente o descendentemente. Para ello vamos a introducir una ecuación, se introduce con el igual o con el más y escribimos promedio. Nos dice que seleccionemos todos los datos a los que quiero elegir el promedio, entonces en este caso elijo desde A1 hasta A5, cierro paréntesis, y el promedio es de 44 como me lo acaba de indicar el problema. Vamos a demostrar que, vamos a darle copiar, y lo ponemos de manera que se vuelva una fila. Y ahora para estos datos voy a hacerlo aquí al frente, de nuevo insertamos una ecuación, esta vez lo haré con más, y vuelvo a escribir promedio. El promedio entre todos estos datos, le doy Enter y nuevamente nos da 44. Para el siguiente ejercicio yo he traído la imagen, y vamos a hacer la tabla, escribiendo egresado, 1, 2, 3, elijo los datos, hasta que llegue a 12 que es la cantidad que nos indica, voy a colocar acá solo sueldo, y vamos a colocar 3450, el séptimo egresado 3490, 3730, hasta el último que es 3480. Borramos la tabla, y vamos a sacar el sueldo promedio. Entonces para ello, para ello nuevamente aquí voy a ubicar la media, o el promedio, aquí debajo, y voy a colocar igual o más, de nuevo voy a escribir promedio, y lo que va a hacer Excel es sumar todos estos datos, y dividirlo en la cantidad de datos, ¿cuántos datos hay? 12. Y esta sería la media, el sueldo promedio de estos egresados es de 3540 dólares, según la información que nos habían dado. Para terminar esta parte de la media, en la ecuación de la media muestral, se muestra cómo se calcula la media en una muestra de n observaciones, como lo acabamos de hacer. Para calcular la media de una población, use la misma fórmula, pero con una notación diferente, para indicar que trabaja con toda la población. El número de observaciones en una población se denota con n mayúscula, y el símbolo para la media poblacional es mu. Recordar que si no es una muestra, sino que se toma toda una población, se usa la misma fórmula, pero cambiar la notación es muy importante. Continuaremos nuestro estudio con la mediana. La mediana es otra medida de localización central. Es el valor de en medio en los datos ordenados de menor a mayor, es decir, en forma ascendente. Cuando tiene un número impar de observaciones, la mediana es el valor de en medio. Cuando la cantidad de observaciones es par, no hay un número en medio. En este caso, se sigue una convención y la mediana es definida como el promedio de las dos observaciones de en medio. Por conveniencia, la definición de mediana se plantea así. Mediana. Es conveniente para calcular la mediana ordenar los datos de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. Si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor de en medio. Si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de las dos observaciones de en medio. Tenemos a continuación un conjunto de datos en donde tenemos 32, 42, 46, 46 y 54. Como en este caso, están ordenados de menor a mayor, o sea, de... Y el número de observaciones es impar, entonces el valor de en medio es la mediana. En este caso, colocamos mediana es igual a 46. Así de sencillo. Pero, ¿qué pasa si el número de observaciones es par? En este caso, ya no tenemos solo uno que esté en medio, sino dos. Aquí, la mediana va a seguir la siguiente regla. Mediana va a ser igual a el promedio de esos dos. 3,490 más 3,520 dividido 2. Esto nos daría 3,505. Y ahora sí habría un valor que sería la mediana. Vamos a hacer estos dos ejercicios ahora en Excel para comprobar que Excel lo hace, hace exactamente lo que acaba de hacer, pero de una manera más directa. Nuevamente, en el entorno de Excel, he traído los dos datos. Vamos a colocar los datos de 32, 42, 46, 46 y 5. Y abajo colocaremos la mediana. Para este caso, escribimos mediana. Abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos. Y lo que hace Excel automáticamente es, cuando selecciono los datos, es ordenarlos de menor a mayor, por lo cual no es necesario ordenar los datos. Si es por presentación, pues se ordenarían de menor a mayor acá con la opción. Pero no es necesario. Vamos a colocar ahora estos datos. 3,310, 3,355. 3,925, el último dato. Ahora, como vemos, los dos valores del medio van a quedar. Entonces, de nuevo colocamos acá la mediana. Y vamos a activar con igual o con más la opción de mediana. Y seleccionamos todos los datos. No importa si de arriba o abajo, de abajo o arriba. Nuevamente, lo que hace Excel es organizar y ubicar. Él lee automáticamente si los datos son pares o impares. Y los dos del medio, les hace lo que nosotros hicimos de manera más larga. Excel lo hace en un solo paso. La tercera medida de localización se llama la moda. La moda se define de la siguiente manera. Es el valor que se presenta con mayor frecuencia. En ocasiones, no siempre es solo un valor el que presenta mayor frecuencia. A veces pueden ser dos datos. Y a eso le llamaremos bimodal. Y cuando presenta mal, les llamaremos multimodal. Es decir, si en una muestra tenemos tres valores que se sobresalen con mayor frecuencia y ellos tienen la misma frecuencia, puede ser multimodal o solo la moda si hay solo uno que sobresale.